Ya para lo que corrieron hoy las chicas, a pesar de que hace tres semanas estaban tiradas en una playa, ¿no? O sea, el planteo para mañana con Alemania, ¿va a ser parecido, va a ser diferente? No de actitud, ¿eh? Digo, desde cómo se pararon en la cancha y demás. Sí, creo que el equipo ha jugado muy bien, tiene una base muy buena de cuando estuvo Lucho, al Alejandro le está agregando cosas nuevas, estuvimos al número uno y ahora viene otro número uno, así que el equipo va a correr, actitudinalmente siempre juega full y hicimos 60 minutos impecables por ser el primer partido del año, un hockey moderno, súper dinámico, hacerle cinco goles a Estados Unidos el primer tiempo no es de todos los días y estamos muy conformes por este primer partido, mañana va a ser un partido como si vos, tal vez el planteo sea el mismo porque vamos a tratar de jugar este 3-2, 3-2 y que agarren confianza a las chicas con ese sistema y jugar a las nuevas, se extrañamos mucho a Sol y a Lucha, pero el equipo ha jugado muy bien, así que estamos muy contentos de, vino mucha gente y bueno, de la performance que tuvo el equipo. El gol de Dupuy ha perdido de pie, ¿eh? Fue parecido al de Anis Urboga contra Inglaterra en el Mundial, así que creo que hubo goles muy lindos, el pase largo de Pitti, que termina también el gol de Carl Dupuy. Eso es el típico juego retegui que dice, el mejor pase, si el libro se la da al que está delante, al 9, y con eso... Sí, creo que el equipo está entrenando esto de ser vertical, cuando el otro equipo da un metro, ganarle ahí la ventaja y ir hacia adelante. Buenas rotaciones, buenas posiciones, los delanteros, estoy muy contento con los delanteros, tomaron posiciones profundas. El equipo ha defendido muy bien, hemos dado un corner solo en todo el partido y Belén ha estado también impecable, así que creo que han jugado las 16 muchos minutos, eso provoca que cuando hay cambios de 5 el equipo se desequilibre, pero ha jugado muy bien, así que hemos tenido un nivel alto en todas las líneas, así que estamos contentos, esperemos mañana hacer un buen partido, ganarlo para ya saber que jugamos la final del domingo. Un beso a Hockey Delivery.